Sé que pobres con dinero, ricos que duermen en el suelo Sé que hay quien sueña en un cajero Sé que quiero, sé que soy, sé que vendo y sé que doy Sé que hay quien vale lo que tiene Hay quien tiene lo que puede Hay quien sueña y busca lo que quiere Soñaré, soñaré Voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo, no sé, compra con dinero Voy a hacer una hipoteca y enseñaré firmamento Juego todo lo que tengo en un cupón de sentimientos Sé que el mundo es un regalo Ya sé que estamos invitados A vivir mejor si es a tu lado Soñaré, soñaré Voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo, no sé, compra con dinero Voy a hacer una hipoteca y enseñaré firmamento Juego todo lo que tengo en un cupón de sentimientos que gané Una vez, una vez, tuve un sueño Sé que solo sé Sé que solo sé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Soñaré, soñaré Voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo, no sé, compra con dinero Voy a hacer una hipoteca y enseñaré firmamento Voy a hacer una hipoteca y enseñaré firmamento Juego todo lo que tengo en un cupón de sentimientos Voy a hacer una fortuna con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo, no sé, compra con dinero Voy a hacer una hipoteca y enseñaré firmamento Para hacer una fortuna con lo mucho que te quiero Lo que más vale en el mundo, no sé Voy a hacer algo tan he chapéu Elелю de los lugares Y no